Efectivamente Gustavo, nos encontramos en la provincia de Limón, en el Caribe costarricense. ¿Qué pasó acá? Bueno, resulta que el presidente de la República asistió a un acto donde se dio la entrega y llegaron estas tres grudas que usted puede ver, o que los amigos salientes también pueden ver a mi espalda, estas tres grudas tipo pórtico que tienen capacidad para atender barcos post-Panamax. ¿En qué consistió la actividad? En donde participó el presidente de la República, en donde también destacó la importancia de la provincia de Limón como un dinamizador y la importancia de este tipo de proyectos. Bueno, lo vemos en la siguiente información. Y allí nuevamente Limón tiene que darse la mano con el sector privado, con el gobierno de la República para encontrar las empresas y las conectividades necesarias para generar el empleo que esta provincia necesita. Me parece que es absolutamente esencial que lo reconozcamos con transparencia. Aquí no puede quedarse nadie atrás. No podemos dejar a la gente votada. Y creo que corresponde a ese compromiso de lo público y lo privado asumir ese reto más allá de mi administración, pero desde hace meses en la mía y continuará ese esfuerzo hasta el final de mi mandato. Pero hoy lo más importante es que damos un gran paso adelante en el proceso de recomposición del posicionamiento de Costa Rica en el mundo. Este es un esfuerzo mucho más grande que el de un solo puerto. Es la expresión de la voluntad de un país que se sabe capaz de grandes cosas y que no solamente las sueña, sino que las hace. Para darse una idea de dónde está una productividad similar o dónde podemos estar hoy con la productividad, estamos cerca de los 11 o 20 movimientos por grúa en este momento en otras terminales en el país. Así que vamos a acelerar los servicios, vamos a poder reducir el tiempo de atraque de los barcos. No solamente vamos a tener barcos más grandes, sino que vamos a hacer de una manera más expedita, así ahorrando el tiempo y logrando reducir los costos de exportación. Demuestra también, como lo mencionó Luis Guillermo de Mórtema, que realmente cuando se quiere se puede, si se trabaja en conjunto, si tenemos un modelo de concesión que es transparente, podemos lograr muchísimas cosas. Interesante las palabras que brindó el presidente de la República, Luis Guillermo Celis, así como personeros de APM Terminals, que se encargará de concesionar esta obra, este puerto de contenedores por más de 30 años. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información en el set principal.